Y la buena respuesta. Aquí Sandoná y el gol. El primer gol de San Lorenzo, un remate de tiro libre de un especialista, porque ya es un especialista sin duda Sandoná. La pelota supera la barrera, Giorno no reacciona y se pone San Lorenzo 1 a 0 con el gol del Saratenio Sandoná.